Música Cinema Regional es una nueva productora de cine que aglutina a muchos talentos jóvenes con conexiones íntimas con Nicaragua y ahora se lanzan a una nueva empresa, una serie de talleres para formar nuevos talentos y para conversar sobre esto se encuentra con nosotros Camila Seltzer, directora de Cinema Regional Muchas gracias Camila por acompañarnos Gracias por invitarme Camila, explícanos por qué una productora que uno creería que estaría muy ocupada creando sus propios proyectos quiere aventurarse también a formar nuevos talentos Bueno, pues antes que nada, antes de animarse a producir hay que saber cómo hacerlo y hay que sentirse seguro con las herramientas que uno tiene para poder contar la historia realmente como uno quiere y espera Pues las condiciones en Nicaragua no permiten que los jóvenes tengan una educación formal y constante de cine Han habido muchos talleres, hay muchos talleres, hay productoras que han apoyado la educación de sus jóvenes a través también de como un trabajo pasantía como más práctico pero no hay una formalidad en tener el tiempo de aprender, de analizar, de acercarse a la sensibilidad como primero como persona y luego como profesional Entonces pues nosotros creemos profundamente que la educación abre puertas Por eso nuestro taller se llama Puerta Abierta Y pues nada, estamos apostando a acercar los conocimientos que nosotros hemos adquirido pero también de profesionales que han sido hasta nuestros maestros a los nuevos jóvenes realizadores en Nicaragua ¿Cómo funciona la dinámica de Puerta Abierta? Pues es un taller anual gratuito, ya tenemos a nuestros 17 alumnos seleccionados empezamos el 27 de abril, está dividido en tres etapas primero las clases teórico prácticas donde mes a mes van a ir amarrando, comprendiendo, haciendo ejercicios acercándose al lenguaje cinematográfico luego se realizarán los cortometrajes, son cortometrajes de documental esperamos que tengan una duración como de 20 minutos cada uno donde todos irán jugando diferentes roles dirigir, fotografiar, producir, hacer sonido porque todos tienen que saber hacer todo y luego tienen dos meses al final para editar sus proyectos y tenerlos listos para festivalearlos para presentarlos a nivel nacional y a nivel regional Otro de los grandes obstáculos que hay en Nicaragua además del acceso a formación, el acceso a financiamiento y además a canales de distribución ¿ustedes tienen alguna iniciativa o algún plan de mediano o largo plazo para también adentrarse en esas áreas? Sí, nosotros por suerte hemos ido construyendo muy buenas colaboraciones y vos aquí en Nicaragua con un programa maravilloso que se llama Actores de Cambio pues ayuda a que los jóvenes, a los individuos, se impulsen sus proyectos tenemos a CUSUDE, nos apoya a Ambulante Más Allá de donde estamos sacando un poco la metodología del taller el Festival Internacional de Cine de Morelia Cuauhtémoc Cárdenas nos acompañó en la rueda de prensa y varios otros que hemos ido engranando pues para poder otorgar un taller de este tamaño y pues tener la mejor calidad porque al fin y al cabo no se trata de que uno sobresalga sino de que los jóvenes puedan ser autores de sus propios proyectos y sepan y puedan venderlo y puedan acercarse a otras distribuidoras el tema aquí de, claro, de la industria es complejo o sea, nosotros no estamos esperando que ya con esto se resuelve todo es complejo y hay muchos engranajes necesitamos leyes que lo apoyen tienen que haber institutos nacionales que generen estímulos o las empresas que les interese ahora pues acaba de ganar en Berlín una película guatemalteca apoyada por el estímulo de Sinergia de Costa Rica y Cuba México está lanzando un estímulo para justamente el desarrollo de documental en Centroamérica entonces es como sumarse y nada, pues atreverse no pasa nada, el no ya lo tiene uno entonces ya está, pues es hablarlo, consultarlo estar dispuesto siempre a recibir apoyo y recomendaciones y lanzarse pues, o sea por el momento se están concentrando en el cine documental ¿tienen planes de eventualmente aventurarse a promover la ficción también? sí, espero que sí lo que pasa es que para eso ya tiene que haber una estructura no es lo mismo hablar de una historia documental que parte de uno o de la comunidad que lo rodea es una problemática digamos que los actores ya están puestos o sea, el set ya está puesto a aprender a dirigir arte y dirigir actores entonces lo bueno es que todo ya, todo está eferveciendo entonces yo veo jóvenes que hacen teatro y bueno, por supuesto ya compañías nacionales desde hace mucho con una calidad increíble entonces nada más quizás acercar un tallercito a la actuación de cine todo ya va encajando desde hace rato ya vienen las cosas construyéndose y nosotros simplemente queremos meterle ahí un empujoncito a que pues todo tenga una sinergia porque todo el mundo está trabajando un poco por sí solo y de repente hay que empezar a juntar los caminos, creo yo la selección para los participantes de Puerta Abierta en este año ya está hecha ¿qué le recomendaría a los jóvenes que nos están viendo y que tal vez tienen inquietudes de desarrollarse en el arte audiovisual? ay, ay, ay además de estar pendiente de la próxima convocatoria sí, bueno, pues que no, o sea que no se lo nieguen antes de siquiera hacerlo o sea, hay que soñar y hacer y llevar a cabo y emprender pero para emprender hay que aprender primero, ¿no? entonces que tomen todos los talleres que puedan que hagan sus propios videos aunque sea con el celular que tiene una calidad maravillosa o sea, que escuchen, que vean el internet bueno, es una herramienta tecnológica que ya está al alcance de todos o puede estar al alcance de todos también o sea, las universidades son centros pues importantísimos para la educación y para la cultura y para el desarrollo de los jóvenes entonces, pues, eso y también exigir también exigir que existan escuelas, instituciones, leyes que las autoridades promuevan leyes que incentiven también claro, no es fácil por supuesto que no es fácil y es complejo pero es el medio de comunicación contemporáneo hay que sumarnos, ¿no? o sea, creo yo Camila Selser, directora de Cinema Regional enhorabuena por este esfuerzo que realizan muchas gracias